Saludos amigos, desde la flor de la patria, Salcedo para con punto y coma, Juan Eligio Abreu. En medio de esta pandemia, en el día de mañana, 24 de abril, día de la revolución dominicana, habrá cambio de mando, pero en algunos lugares, como es el caso de Santiago Salcedo, van a repetir los mismos alcaldes. Si damos el recorrido desde Santiago hacia San Francisco de Macorís, vemos que en Santiago repite Abel Martínez. Señores, ha sido verdad un trabajo extraordinario desarrollado por Abel Martínez y repite una vez más en la alcaldía de Santiago. Continuamos hacia Licey. Ahí también repite otro alcalde que, bueno, fue con la alianza PRD-PLD. Se trata de Miguel Paulino, el profesor Miguel Paulino, mejor conocido como Papi. Continuamos hacia Moca. En Moca, ahí estará otra vez como alcalde, pero no es que repite consecutivamente, sino que fue alcalde en otra ocasión, el empresario radial Guarocuya Carral. Continuando hacia Salcedo, aquí nos encontramos que por primera vez en la historia se dan dos casos. Que una mujer ocupa la alcaldía y que una mujer repita en la alcaldía. Aquí no habían repetido nunca un alcalde. Continuamos aquí por el municipio o los municipios que componen la provincia de la hermana Mirabal. En Villatapia, producto de una alianza estratégica entre la fuerza del pueblo y el PRM, pues ahí ganó Norje de León, quien es el alcalde a partir del día de mañana. En el municipio de Nález se dice que hay un aguacate, que ahí ganó un aguacate. Se trata del ingeniero Emanuel Escaño. En la Loma de Salcedo, o sea, en lo que es el distrito de Jamao, ahí también ganó un aguacate. Y en el distrito de Blanco de Tenares, ahí está uno que ganó, pero por el Partido Revolucionario Moderno. En San Francisco de Macorís, uno que una vez también fue alcalde, vuelve como alcalde, Siquio NG, del Partido Revolucionario Moderno. Así están en cada uno de estos pueblos. Y qué decir, señores, de los aguacates. Ya dije que en Santiago se dice que Abel Martín es un aguacate, que en Moca Guaracuy es un aguacate, que en Tenares, Emanuel Escaño es un aguacate. Pero también lo que se dice es de que en la mayoría de los municipios hay aguacates que salieron como regidores y otros directamente como la Fuerza del Pueblo, como es el caso del municipio de Salcedo, que el niño Polanco será el regidor de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué decir de cómo estará compuesta la sala capitular? Bueno, según los acuerdos que llegaron los partidos, se va a respetar la regla de oro para que en el lugar donde el alcalde es de un partido, que se le permita que el presidente de la sala capitular sea de ese partido. Que Dios le acompañe a cada uno de estos alcaldes y alcaldesas y que se transite por la vía de la unidad y más en estos tiempos de pandemia. Desde Salcedo, la flor de la patria, Juan Eligio Abreu.